bueno ahora vamos a ver las partes que tiene un microondas para comenzar vamos a decir vamos a señalar con esto porque no quiero tocar con estos microondas hay que tener cuidado toda esta parte de aquí es el alto voltaje de aquí transformador el condensador que hay veces queda cargado ahí vamos a explicar cuando hablemos acerca de esto cómo se descarga y aquí está el diodo de alto voltaje así que hay que tener mucho cuidado con esto este es el ventilador este ventilador el que enfría el magnetron porque magnetron al estar trabajando mucho tiempo se calienta bueno lo primero que vamos a señalar es el fusible bueno el fusible es un dispositivo que sirve de protección es muy importante que se le ponga el fusible adecuado que si llega de 15 amperios pues hay que poner uno de 15 amperios porque porque si usted le pone uno de digamos que lleva de 15 amperios y usted le pone uno de 20 que sucede si hay un cortocircuito se va a quemar pero él pero el corto debe ser grande en cambio si tiene el original de él pues para dejar pasar menos corriente la corriente que el micro onda consume y al haber un corto por muy pequeño que sea el fusible se va a cortar así que el fusible como es este que estamos indicando aquí sirve para una protección no es bueno ponerle alambre a los fusibles se los digo de antemano no es bueno ponerle alambre de los fusibles porque puede agarrar huevo hasta la casa así que hay que tener mucho cuidado con eso bueno enseguida vemos aquí que hay un termistor o sea es un tipo fusible también que corta la corriente pero por medio de la temperatura este que está aquí y también trae otro aquí encima del del magnetron o sea este trabaja al calentar demasiado esto entonces ellos se abren es el funcionamiento de estos para mayor seguridad después de eso tenemos aquí el foco el foco que es el que alumbra la parte de adentro del micro onda cuando uno lo conecta ese foco alumbra seguidamente tenemos tres switches o tres interruptores y aquí vamos a ver si pueden verlo no sé aquí tenemos uno bien este es uno están unas conexiones esta y para que llevo otro trabajo aquí este es un interruptor de lleva otro más más abajo en medio lleva uno que creo que es este voy a ver si pueden ver bueno no se puede ver ahí pero él lleva tres interruptores ahí abajo lleva otro bueno eso se los voy a mostrar yo cuando lo estemos estudiando ya les voy a mostrar acerca de eso y lleva también este lleva el reloj o sea el timer que es este este usted le gira el amanecí aquí y el y el micro onda enciende le hace aquí y el micro onda enciende y cuando termina escuchó y ahí quiere decir que ya se terminó el tiempo yo lo que hice fue ponerlo al tiempo y después volverlo a su lugar y aquí arriba este es el de encendido según la temperatura que quiera poner este es el de encendido este es el reloj y este es el de encendido según la temperatura que va a poner media a alto para defrost dice o sea para descongelar aquí tenemos el transformador de alto voltaje que como les digo hay que tener mucho cuidado con este tener mucho cuidado y bueno eso parece que ya se los dije y el magnetrón verdad que es el que por medio de un alto voltaje que le entra produce las microondas que son las que cocinan los alimentos entonces en el próximo video vamos a hablar de cada elemento verdad que conforma y como se prueba como se prueba el fusible pues creo que no hay necesidad vamos a vamos a a decirles ahorita el fusible y los termistores que son estos que trabajan por medio de la temperatura ya les dije entonces esos vamos a vamos a tratar de como se llama de medir aquí pues aquí podemos medir vamos a ver me voy a auxiliar de esto vamos a conectar uno acá y lo pongo al negativo del probador bueno entonces vamos a medir el termistor que es este ahí le tengo la punta del caimán que está conectada al negativo del probador y se mide en escala de 10 o sea donde se mide continuidad con cualquier probador yo lo mido en escala de 10 entonces medimos aquí aquí tenemos un como se llama una punta del probador la negra y aquí le ponemos la la como se llama y mire que nos indica mire ahí desconecté ahí conecté y mire o sea esto de eso se trata y le va a marcar revés y derecho no importa como lo ponga esta esto yo le puedo quitar esto verdad entonces usted puede conectar sea que lo conecte aquí el negativo y el positivo aquí y allá le marca mire porque es un termistor que deja pasar la corriente igual que este otro que está aquí este lo vamos a desconectar también y vamos a conectar aquí y mire mire allá mire conecto desconecto o sea conecto aquí ahí lo tengo el negativo aquí y conecto acá y allá me me marcó el me marcó el el probador mire entonces solo se trata de 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 medir y va a medir todo la aguja porque estos son es un termistor que trabaja por mera temperatura cuando el aparato calienta entonces se desconecta o sea que es como un fusible son como un fusible entonces en el siguiente capítulo si se puede decir vamos a mostrar ya como medir los interruptores también que miden igual pero los vamos a enseñar para que ustedes aprendan de que manera trabajan verdad bueno como ustedes miran este es un horno de microondas está un poco sucio porque así lo trajo el cliente no lo he limpiado porque este pues lo compré para darles este curso lo compré entonces como saben ustedes ya les informé las piezas de aquí que este es el transformador de alto voltaje ya les lo dije este es el reloj o sea el timer se le llama aquí es de aquí arriba pues es el que enciende el aparato o sea la temperatura sea más o menos y aquí tenemos el ventilador el ventilador para que para que miren que se mueve ahí va el manetrón entonces yo creo que con esto pues ya podemos decir que ya más o menos conocemos las las partes de un de un microonda yo les voy a enseñar en el cuaderno también un diagrama de cómo funciona de cómo paso a paso qué qué elemento va conectado para que vayan aprendiendo y así pues enseñándoles cómo reparar cómo cómo medir las piezas primero para que conozcan cómo miden y de esa manera pues vayan aprendiendo y pues se pueden ganar unos centavos por hoy por hoy pues esto es todo si les gustó el video suscríbanse al canal eh únanse para que me ayuden a hacer mejores videos porque para esto se necesita pues comprar cosas miren aquí compré este microonda yo lo compré para hacer porque lo voy a desarmar para sacar todas las piezas y poderles enseñar pieza por pieza cómo miden ¿verdad? los cuidados que deben de tener de no meterse desde un principio ustedes esperen que reciban el curso que ya sepan lo que es peligroso lo que no es peligroso lo que se debe tocar eh pues en frío o sea cuando no haya corriente pero aún así hay partes que quedan cargadas como el condensador y entonces hay que descargarlo yo no quiero que vayan a tener ustedes un accidente con los hornos de microondas por mi culpa entonces por ahora les digo pues tengan paciencia eh no agarren las cosas ahorita tan a pecho que van a meter las manos ahí porque hay que tener mucho cuidado de no tocar una parte que esté cargada porque estos microondas si eh quiero decirles que pegan muy fuerte ya me ha agarrado la corriente a mí y yo que tengo experiencia por descuido entonces no quiero que a ustedes les vaya a pasar algo igual bueno que el señor les bendiga y hasta la próxima no quiero que